Cuando tienes que hacer dos fracciones, por ejemplo, si tienes que hacer 3 partido 6 menos 1 partido 4 haces el mínimo de un múltiplo que es 12, ¿no? Y haces 12 entre 6, 2 por 3 es 6 y 12 entre 4 es 3, por 1 es 3 Pues si fuera ya pones un número por poner al para que te resulte más fácil verlo la primera vez, pero arriba puede haber lo que esté y abajo te pone lo primero que tienes que hacer es factorizar Y ahora tienes que reducirlo a los dos el mismo denominador Donde el denominador sería el mínimo común múltiplo, que sería x más 1 por x menos 1 por x más 1 ¿Vale? Entonces aquí ¿Qué he metido aquí en el denominador? Que no estaba aquí, el x más 1 Pues si lo he metido en el denominador lo tengo que meter en el numerador Y en este ¿Qué he metido aquí? Que no estuvieron He metido x más 1 Y ya operas Y ya operas en el chorro ¿Vale? Tienes que factorizar hacer el mínimo común y lo poniéndolo abajo y ver ¿Qué es lo que te falta por meter? Te lo has metido aquí en el x más 2 Arriba Y aquí te faltaba el x más 1 Pues lo pone Fíjate que queda lo mismo Esto es dos partidos de esto y esto es tres partidos de esto Le metes lo que te hace falta para que tengas el mismo denominador y puedas operarlo ¿Qué es lo que te falta?